La Guardia Civil detiene a un joven por cuatro hurtos en farmacias de Alicante y Almería. Agentes de la Benemérita de Alicante han detenido a un hombre de 22 años al que se le atribuyen cuatro delitos de hurtos en distintas farmacias, tres de ellas en la provincia de Alicante y una en la de Almería. Hace apenas un mes, la propietaria de una farmacia de Monforte del Cid denunció el hurto de gran cantidad de productos de cosmética, valorados en total en 900 euros. Una vez recabados todos los indicios y plenamente identificado el presunto autor, los investigadores lo ubicaron en Elda, donde fue localizado y detenido el pasado 5 de mayo. Se trata de un hombre de 22 años al que se le imputan cuatro delitos de hurto. Ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Novelda, quedando en libertad con cargos. La Guardia Civil ha intervenido también el vehículo empleado para cometer los delitos. El cuerpo sin vida del hombre de 59 años que estaba desaparecido desde el pasado lunes, cuando fue visto por primera vez en la playa del Postiguet de Alicante. Ha sido encontrado en la cercana escollera del Cocó. El cadáver ha sido avistado desde el aire por uno de los tres drones de los bomberos de la ciudad, que han participado en las labores de búsqueda. Además, en el operativo, que ha comprendido la lámina de agua entre el Postiguet y la playa de la Albufereta, han actuado dos embarcaciones de los bomberos y de salvamento marítimo, así como submarinistas de los bomberos. El cuerpo sin vida de este hombre será sometido a un examen forense para certificar las causas del fallecimiento. Detenida una madre por agredir e intentar asfixiar a su hija de 20 meses. Una joven de 24 años de edad ha sido detenida en Alicante por un presunto delito de malos tratos a su hija de 20 meses, a la que agredía e intentaba asfixiar para hacerla parecer enferma. Tras iniciar los agentes, la investigación también observaron que la menor no padecía enfermedad alguna y todo su mal era presuntamente causado por su progenitora, un hecho que ratificaba el informe ofrecido por el hospital, que ponía de manifiesto que todos los episodios se producían en presencia de la madre y solamente cuando ésta estaba con la niña y no había ningún adulto presente. La arrestada de nacionalidad española ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción de la Guardia de Alicante, que adoptó como medidas cautelares la prohibición de la aproximación hacia la víctima menor, siéndole atribuida la guardia y custodia al padre, estableciendo un derecho de visita en una hora, una vez a la semana, en un punto de encuentro controlado y bajo supervisión.